Y yo tocando cosas increíbles y yo digo Así que, bueno, fue muy muy especial Con Pato, Pato Pietrek, vamos a hacer una canción Vamos a hacer una canción que descubrí hace poquito Y que me enamoré, francamente me enamoré Se llama Apique De un artista argentino que se llama Juan Quintero Y me enamoré, simplemente Así que creo que esa es la razón por la que lo estoy haciendo Que me enamoré Vamos Que cosa que de repente se me ha ido en suelo Está vacío esperando Nada me puede tocar, nada firme adelante en mí No es que me caiga, se viene en suelo y no voy a seguir No te asustes, no, no te asustes si ves Que como respaldo no tengo al viento Y no queda nada bajo mis pies Me voy a seguir a más Y aunque rompa el aire de un plato No es que me caiga, es que voy pa' abajo A tocar el fondo de lo que son De una vuelta a ver No es que me caiga, es que voy a seguir No es que me caiga, es que voy a seguir A la vuelta a ver Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Y hasta lejos de mí De lo más obvio te quiero pedir No es que me caiga, es que voy a seguir Abro los ojos con tanta miedo No hay accidente que pueda ver Bajo su bando no más No hay abrazo a mi soledad Donde de ti nada se ve Y hay que seguir No te asustes, no, no te asustes si ves Quiero que dan voces al lado mío Que me hagan bulla y me hagan reír Nadie te puede acercar Pero hermano, no hay soledad Donde de mentira Me acompaña el aire con su sonido Y me da la mano para seguir No me llores, no se debe venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Y hasta lejos de ti De lo más obvio te quiero pedir Yo soy un abro Chat ¡Puedo! Un abrazo para Pato, por favor Un abrazo 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 Gracias.